Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer nuevamente tenerlos en este espacio de nuestro programa del amor y otros temores. Confesamos que sí los teníamos un poco abandonados, pero nuevamente retomamos con historias de vida que realmente son muy inspiradoras, aunque este programa es para aquellas historias que de pronto son impactantes, hemos hablado sobre violación, sobre habitantes de calle, infecciones de transmisión sexual y muchísimo más. También este espacio es para resaltar las diferentes expresiones artísticas que siempre habitan en nuestra ciudad y esos talentos emergentes de la industria de la música, por supuesto, porque es del amor y otros temores. Y el arte es amor, así que también encaja perfectamente. En este día queremos resaltar algo súper importante, tenemos los invitados que hacen parte de una nueva agrupación de una nueva orquesta en la ciudad de Medellín que está dando sus primeros pasos dentro de la industria de la música que se llama Real Orquesta. También les confieso que estas dos personas son amigos míos muy íntimos, que nos conocemos de otros espacios y creo que el paso que han dado en este momento es muy importante para su carrera y también para su parte espiritual. La canción que está de lanzamiento, que fue ya hace algunos días atrás que hicieron el lanzamiento oficial, se llama Te soñé otra vez, que viene inspirada de algo muy hermoso y una experiencia personal muy dolorosa, pero que a través de ella se fortalece y nace esta letra. Y también estamos con nuestro compañero, que hace parte de los músicos de esta orquesta y demás, pero mejor dicho, que sean ellos quienes se presenten y nos digan quiénes son y cuál es la función dentro de la orquesta. Empecemos con John, que está muy nervioso. Yo ya le dije que eso es un espacio para marcharse bien rico, para estar como si estuviéramos por ahí bloqueando en la calle. Bueno, mi nombre es John, soy también dueño de la orquesta, soy músico percusionista. Y bueno, usted está tratando de sobrevivir. Bueno, Rúa, ahora usted, Andrés. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy Andrés Felipe Rúa, soy también dueño de la orquesta con mi compañero John, mejor llamado el ratón, y soy timbalero y percusionista en ella. Y en esa ocasión también compositor de esta hermosa letra. Sí, soy el compositor de la canción. Bueno, hablemos un poquito de esta orquesta antes de entrar, cómo hablar sobre la canción y el contexto espiritual que tiene, súper bonito. Háblanos, ¿quién fue el de la idea de crear esta orquesta? ¿Hace cuánto vienen con este plan? Nosotros dos llevamos tocando hace muchos años, o sea, hacemos música juntos hace muchos años, desde las bandas de marcha, o sea, eso es desde hace mucho, cuando eran marciales, pues, cierto. Y un día, tocando en otros grupos y cosas así, nos sentamos por allí, al frente de Monterrey. En la 10. En la 10, comiendo unas cositas ahí. Ey, vení, ¿por qué no armamos el grupo, pues? Entonces, empezamos, ya, qué nombres, qué montón de cosas, hasta que sacamos este producto que es definitivamente una cosa de locos. John, tú siempre pensaste en crear una agrupación, porque, como acaba de mencionar Andrés, ustedes, ustedes llevan muchísimos años dentro de la industria musical, pero en las bandas de marcha, tú estás más que jubilado en este gremio, pero... ¡Sí, es que llevan muchos años! ¡Cucho! Usted también, ¿no se queda? Sí, son muchísimos años. Tampoco como él. Ay, es porque ha estado en cuanta banda, ¿cierto? ¿Qué? Pero, no sé si era tu plan estar dentro de una agrupación, siempre quisiste, es como formalizarlo de esta manera. Pues, siempre como muy admirador de las orquestas de la ciudad, ¿cierto? De las grandes orquestas de la ciudad, y en algún momento no lo pensaba, pero como, veían como muy inalcanzable la posibilidad de crear una orquesta en algún momento, ¿cierto? Y ese día que nos sentamos a hablar y vamos a crearla, vamos a crearla y vamos a ver cómo nos va y a ver qué pasa. Y poco a poco, llevamos ya cinco años, cinco años con Real Orquesta y... Pero tocando temas de otros artistas y demás, ¿esta es la primera vez que se están dando la oportunidad de hacer algo propio y único de ustedes? Sí. Hay una cosa que tienen las orquestas cuando empiezan a emergeriarse todo eso, que es siempre, para empezar rápido, se empieza con covers. O sea, es muy fácil conseguir partituras con amigos músicos que ya tengan... Ah, miren, yo tengo escrito, supongamos, ¿se puede decir el nombre de canciones? Sí, claro. Ah, que vamos a tocar bueno como nadie de Orizalas. Entonces tú, un island, te regalan la partitura o te la vendes muy barata. Y así uno va recogiendo y ya tiene tan siquiera la primera tanda de 20 canciones y ahí sí ya vamos a montar y a tocar. Pues, y esta es la forma como muchas otras orquestas lo hacen. O sea, no son los únicos ni los primeros de hacer este tipo de métodos para lograr emerger. O sea, que ya llevan cinco años constituidos, solo que apenas es que están dando sus primeros pasos difíciles porque es complejo posicionarse. Aquí es la parte difícil. O sea, lo difícil en realidad es empezar. Sí. Ya tenemos un grupo muy bien consolidado, tenemos un, valgo en la redundancia, un grupo de trabajo de músicos impresionante. Ya lo único que falta es ya dimos el primer escalón con la música propia, no podemos parar. Esa es la cosa, ya no podemos parar. ¿Hasta dónde les gustaría llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, espere, paréntesis. Este es el logo de la orquesta, me corro un poquito para que lo puedan ver, para que puedan, la gente pueda familiarizarse un poquito con esta orquesta que muy probablemente le va a ir súper bien y que va a ir cogiendo dos señores y demás, ¿cierto? Con la ayuda de Dios y con tu ángel maravilloso que ahorita vamos a seguir hablando. Pero bueno, ahora sí. Amén. ¿Hasta dónde quieren llegar, John? O sea, ¿cuál es el objetivo? Ya llevan cinco años y apenas empezaron, pero ¿cuáles han sido sus planes a futuro? A ver, nosotros desde que hablamos del tema de organizar la orquesta, siempre pensamos, ¿qué tipo de orquesta queremos nosotros? Entonces, a orquestas de salsa todo el mundo quiere montar una orquesta de salsa, de merengues todo el mundo quiere merengues. Vamos a optar por algo que la gente de pronto a nivel musical está dejando como a un lado y es como las orquestas de biblioteca, la orquesta aquella que toca la música de la abuelita, de la tía, pues, sí, ¿cierto? Y optamos como por eso, uno por irnos por los porros, las gaitas, las cumbias, pura musiquita, sí. ¿Hasta dónde queremos llegar nosotros? Nosotros queremos ser la orquesta ícono de Medellín y el mundo, o sea, que seamos reconocidos como grandes orquestas de la ciudad, que hasta ahora no sé si se puede hablar de ellas. Claro que sí, habla. O sea, nosotros queremos ser el combo de las estrellas del mañana, el tropicombo, los blancos, o sea, queremos ser... O sea, ser como llaman esto en un tiempo cuando llamaban los melódicos de Venezuela. Ahora es lo que les espera. Sí, es verdad. Apenas empezaron, listo. Ahora sí, entremos en materia. Ustedes hace algunos días, ahorita me dicen la fecha exacta, hicieron el lanzamiento oficial de su primera canción, ¿cierto? De su primer éxito, que estoy segura que con la oye de Dios va a crecer muchísimo. Amén. Se llama Te Soñé Otra Vez. Sí. Tú eres el compositor, háblanos un poco de esto. Bueno, Te Soñé Otra Vez es una canción que yo hice inspirado en mi mamá, ¿cierto? Que mi mamá desafortunadamente para nosotros los que quedamos en este plano se nos fue para el cielo, ¿cierto? En la segunda ola de la pandemia ella se la llevó, pues, se fue para allá. Te cuento cómo la escribí. Un día me levanté de esos de depresión y de esos un montón de cosas. Yo empecé, yo estuve en una época como buscando ayuda y apareció una persona muy linda de Manizales. Y uno de los consejos que ella me dijo es, todo lo que sintas un día, escribirlo. Ah, yo ese día me levanté, Joa, pero puto con la vida. No sé si puedes decir la palabra. Maldiciendo divino. Si no, puto, diga como sea. Yo me levanté así con la vida. Y empecé a escribir, ta, 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 dele, 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 dele. Entonces yo le dije al amor, yo creo que tengo una canción. O sea, yo así yo creo que tengo. Entonces él así simplemente lo sintió, ¿cierto? Sí, yo creo que tengo una canción. Entonces yo empecé a grabar y se los mandé a los muchachos en un grupo que tenemos de administración. Primero iba a hacer una salsa, ¿cierto? Entonces yo busqué una pista en YouTube, todo un montón de cosas, ta, 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 y empecé a cantárselas a ellos. Y los dos arreglistas musicales que se llaman Andrés Gaviria y John Diosa, le dijeron, hay que cuadrarla. Yo la dejé ahí. O sea, quedó como por ocho meses ahí quieto. O sea, como que quedó así en el cosito de imaginario. O sea, como bueno, esa es tu opción, pues miremos a ver qué pasa después. Sí, pues no le pararon ni casi olas. Bueno, ahí quedó. Y esto normal, pum. Hace más o menos por ahí, ¿qué? Dos meses, tres meses. Me levanté así también con la cosa y yo la canción, la canción, la canción. Fui a buscar porque yo había doblado esa hoja. Eso sí, yo nunca la boté, pero yo la había doblado. Yo ni que era sabía dónde estaba. Me levanté desesperado, que la tenía que sacar, tal, 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 tal. Cuando la saqué, de casualidad, llegó el director musical, Andrés Gaviria. ¿En ese momento en tu casa? A mi casa, sí. O sea, él me escribió, negro, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, me abre. Como allí. Es más, yo tenía cosas que hacer con... ¿Trajo comida? Sí, literal. Yo tenía cosas que hacer con mi esposa y yo no las hice porque el man ya había llegado. Yo no soy de los que saco la gente así. Antes, ella me entiende y como que corremos las obligaciones. Ahí el man subió. Yo, Andrés, ¿a qué vino? No, marica, porque miremos cosas de la orquesta y yo la canción. Vamos a cuadrar la canción de una vez. Ese man llegó a la una de la tarde y empezamos a escribir, a sacar frasecitas, el coro. Y yo la quiero así, me la imagino así. Y él empezó a escribir, a hacer las notas musicales. Tan, 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 todo eso. Eso fue en ese momento así espontáneamente, sin planearlo. Hasta las tres de la mañana nos quedamos. Salió en un día. Imagínese, o sea, usted dejó sus obligaciones atrás ese día. Sí, ese día ni me bañé. Literal. Ese día ni me bañé. Y así quedó en un día la canción. Se sacó todo ese montón de cosas, todo eso. Pero entonces ya le quitaron cositas. ¿Lo agregaron o quedó tal cual como la habías escrito desde el inicio? No, yo escribí tres hojas, por lado y lado. Ay, escribieron un libro. Ay, no hay forma de... Hubiera podido sacar dos o tres. Es que hay otra. Basada en esa misma... De ahí va otra. Ay, perfecto. Bueno, después hablamos de esa, ¿cierto? Pero ¿y entonces? Entonces el man empezó que el coro, tal cosa. La cosa es que al man también se le murió, al profe también se le murió un perrito. Ajá. Que lo acompañó desde chiquito. Desde chiquito ese perro le duró a él como 25 años, más o menos. Y hay un coro que dice, te soñé otra vez y no sé dónde estés, pero sé que en mi mente siempre te tendré. Ese coro lo sacó él. Y ese es envasado al animalito de él. Es muy bacano. Desafortunadamente no hay tomas de eso. Que mientras nosotros escribíamos algo... No se imaginaban, pues... Él lloraba, yo lloraba. Cuando empezábamos... Con el coroito. Cuando empezamos a hacer la letra, a maquillar lo que llamamos nosotros musicalmente la canción. Ahí sí nos reíamos y ahí tal cosa, pero olvidamos y cantar y la escuchábamos y llorábamos. O sea, eso era así un juego de emociones impresionante en ese momento. John, cuando Rubá llega con esta propuesta de la canción, ¿qué decían los muchachos? ¿Cuál fue como la primera perspectiva de esas letras? No, a todos nos gustó muchísimo. ¿Estuvieron de acuerdo desde el inicio? Sí, desde un comienzo estuvimos de acuerdo. Por mi parte también fue como emocionante porque yo tuve muy buena relación con la mamá de Rubá. Ella me quiso mucho y bueno, fui... Muy querida, de la casa. O sea, iba a tragar de todo, a amanecer, todo. Sí, todo con todo. Experiencias de que si había una finca o alguna cosa y se iba a invitar amigos, lleven ratón. Sí, la mamá full conmigo. Entonces, como al ver que se iba a escribir esa canción y que era para la mamá, no, eso fue muy bien recibido. Todos queríamos de una. Vamos con esa canción de frente. Ya cuando la canción salió, cuando teníamos como pistas de cómo iba a ser y todo, no, todos súper contentos. O sea, es increíble el recibimiento que le dieron todos los muchachos de la orquesta. O sea, todo fue... Me pongo... Todos le dimos un recibimiento impresionante a esa canción porque es muy bonita. Y vos la escuchás y es una canción que llega. O sea, vos escuchás... Tiene sentimientos reales, que es lo más importante. Una canción por ahí cualquiera. Que no son inventadas. Una canción por ahí cualquiera y vos la escuchás y como que, ah, sí, la canción. Pero escuchás esta canción y te provoca como ponerle cuidado a la letra, como que llama la atención. Y es que la verdad las letras más hermosas vienen cuando salen del corazón, de los sentimientos, de las cosas que verdaderamente sentimos. Porque por ahí muchas letras, como dice John, pero cosas que realmente te toquen y que tú lo manifiestas en un papel y que sin importancia termina siendo una canción que puede llegar a ser un libro o una carta. Cuando tú escribes, tú como que te sumerges en ese texto y expresas todos tus sentimientos que quizás en ese momento tu madre no lograste expresarte antes de despedirte de ella. No, yo ahí sabes una cosa que está pasando muy bacano. Me parece bacano porque está tocando corazones, ¿cierto? La canción tiene alma. No solamente porque la escribí con el alma, sino porque yo digo que de cierta forma esa letra tiene el alma de ella, ¿sí? Así sea un reclamo que yo le estoy haciendo a la vida con esa canción, esa canción tiene alma. Y particularmente con cinco personas que ni siquiera conocía, o sea, ni siquiera conocía. Cuando lanzamos la canción allá, se me acercaron dos personas llorando. Y me decían, ay, esa canción me sale con mi hija, esa canción me sale con mi papá, tal cosa. Al otro día me encontré con unos señores donde vamos a hacer un evento el sábado y un man, vení, esta canción es de tu orquesta. Y yo, sí, yo no digo nunca que yo la escribí porque tampoco es uno, ay, no, ya, el compositor, no. Pero esta que es de tu orquesta, sí, señores, de mi orquesta. Esa canción, o sea, mi mamá se fue hace dos años y ya me tomé el primer guaro con esa canción. Y uno es como, ¿en serio está tocando así el corazón de la gente? Y no lo planeaste, simplemente fue algo que hiciste voluntariamente. Yo simplemente quería sacar esta canción para mi mamá y que fuera el primer sencillo de nuestra orquesta. O sea, eso fue, eso es lo primordial. Nosotros no pensamos tocar el cielo con esta canción, si lo tocamos maravilloso. Dios quiera. Si nos volvemos exitosos y la más reconocida que queremos, maravilloso. Pero esta canción es para eso, tocar corazoncitos y que sea el primer sencillo de nosotros. Y mira, como lo mencionaste, todos podemos tener algo de esa canción, de esa letra. Algo que nos identifique, si bien fue algo tuyo personal, otras personas también se identifican con eso y te lo manifiestan. Total, es que el día que la escuches, el día que la escuches, eso se puede dedicar, esa canción se puede dedicar hasta para una pareja que te jotira. ¿De todo un poquito? Sí, o sea, eso usted la puede utilizar para todo eso. O sea, porque, por ejemplo, ahí no va a decir, ahí no va a decir por qué te fuiste para el cielo, ahí no va a decir por qué te moriste, ¿cierto? O sea, solamente... Simplemente por qué te marchaste. Ahí en el principio de la canción, no sé por qué te fuiste, dime por qué me abandonaste, si yo quedé tan triste cuando tú te alejaste, o sea, así es, es como venir. Cada quien lo toma como por el lado que se siente más identificado y es lo chévere que permite hacerlo. ¡Epa! Bueno, ahora sí, hablemos de los proyectos que vienen. Si tienen presentación el sábado, ¿dónde? Para que la gente también se anime y lo escuche. A ver, John. Este sábado vamos a estar con Real Orquesta en Itagüí, en el Parque Simón Bolívar de Itagüí. ¿En qué? ¿Es un programación del municipio? No, algo que organizaron como los mismos venteros del lugar, del parque, del barrio Simón Bolívar, es un dicembrito. Va a estar bien bacano, bien parchado, va a estar para que caigan por allá. Listo. ¿Redes sociales? ¿Dónde los pueden ver? Porque sin lugar a dudas, sí me dejaron, sinceramente muchachos, fuera de los micrófonos, sí me dejaron con curiosidad de escucharla. No la he escuchado, no tiene el placer. La tengo que escuchar para poder entender esos sentimientos que me dices. Por ejemplo, para completar un poquito la información del ratón, de John. ¡Rat! Eso va a ser a las 7 de la noche, pues nosotros nos presentamos a las 10 de la noche, ¿cierto? Pero desde las 7 de la noche va a haber música allá. Y eso lo organizaron el, que es que City Papas, el Barril y el señor pues que es la papelería y variedades Mariana. Esos son los que prepararon eso, ¿cierto? Las redes sociales de nosotros son en Instagram, real.orquesta, en Facebook, realorquesta y en TikTok, real.orquesta. Perfecto. Y en el canal de YouTube que se llama Real Orquesta Medellín, que ahí ya está la canción montadita, puestecita. ¿Listo? En Spotify también pueden escucharla. En Spotify también. En todas partes, pues. Ay, pero esa canción está ya toda suerte. Esa es la única que no la ha escuchado. Sí, eso por charro. Me parece sorprender. No, y lo peor es que estoy acá y que hablaban de qué sentimientos y no escuchan la canción, qué boleta. Pero bueno, con toda. Ahora sí, cada uno, por favor, un mensaje bien especial para las personas. Invítalos a que escuchen la canción, a que sigan las redes sociales y pues algo que quieran decir. No, pues de parte de Real Orquesta los queremos invitar a todos a que nos apoyen, a que escuchen la canción, a que entren a las diferentes plataformas, leen ahí el me gusta, no sé, la escuchen y... Por vanos virales, por favor. Sí. Que cada quien, qué bacano que cada quien sepa sentir identificado. Eso cualquier persona va a tener que ver con ella y la va a tomar al modo que quiera, pero se van a identificar con esa canción. Es bien, bien bonita. Bueno, Rubén, espérate. Yo les quiero decir a todos los que nos escuchan que esto es una canción con, como les dije ahorita, con alma, ¿cierto? Una canción con alma, escrita con el corazón, escrita con un montón de sentimientos que esperamos de que todos lo sientan así. Y como les dijo John, a escucharla, esto es para bailar, para dedicar, para quedarse sentado en un... Sí, para todo. Y repítela y repítela y repítela, porque eso es un reclamo no solamente para el cielo, sino para la vida. O sea, para cualquier situación. Escúchenla. Chicos, muchas gracias. Les deseo lo mejor. Sin lugar, estoy segura que van a volver a estar aquí hablando de una nueva canción con una letra gran inspiradora. Ha sido un placer y pues saben que cuenta conmigo. Mientras yo pueda tener esta oportunidad de los medios de comunicación, cuenta conmigo para lo que necesite. Mil gracias, Joan. No, Joan, mil gracias. Mil gracias por abrirnos el espacio, los micrófonos, parce, y nosotros estamos para ti cuando nos necesites. Muchas gracias. Muy probablemente pueda suceder también, claro que sí. Ya lo saben, una nueva canción, te soñé otra vez, una canción con alma, una canción que puedes dedicarle a cualquier persona en diferentes situaciones. Anímesen, escúchela en todas las plataformas digitales y nos vemos en un próximo capítulo de El Amor y Tres Temores. ¡Gracias!